¡Buenas! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a ver un poquito de lo que sucedió este fin de semana. Una de las cosas que sucedieron entre tantas este fin de semana fue el primer experimento 2 vs 2 de FMS. En el... ¿Cómo se dice? En el ámbito, en el contexto. Contexto era la palabra que buscaba. En el contexto de un evento de DreamHack, que es un evento que para los que no somos de España quizás no nos suena tanto las palabras... Que es DreamHack. Pero bueno, en esencia es un evento de cuestiones relacionadas a videojuegos. Está bien, acomódate tranquilo. ¿Para qué corra el micrófono? Para que estés más cómodo. Urban Rooster organizó un 2 vs 2 con piezas, algunas muy conocidas por todos nosotros, de la primera línea de Freestylers de España. A ver, está Sarasocas, está el equipo, Mister Ego, Hander, Tirpa, etc. Y por otro lado, otras figuras del under, que en algunos casos, algunos de los competidores de este evento yo no los conocía. Y tuve la oportunidad de conocerlos. Y algunos muy interesantes. En esta ocasión vamos a repasar la final. Esto es Mister Ego y Cambra. Cambra es un MC muy interesante, un poco oscuro en sus formas. Contra Sawi, el equipo, lo conocemos. FMS, histórico competidor de España. Y CD Flex, uno que no conocía, que particularmente acá hizo equipo con Sawi, el equipo, justamente. Y lo interesante es que ya en la final podemos ver, vamos a ver un formato de FMS completo, pero adaptado a 2 vs 2 con una salvedad que es que el beat mode fue un beat mode en el cual rapearon todas las bases. Se hace un poquito largo para mí, pero bueno, interesante también. Rapearon todas las bases una atrás de otra, no es que eligen una base. Y vamos a tratar de adaptarlo a la planilla FMS, creo que me van a faltar cuadraditos para votar, pero vamos a ver cómo lo resolvemos, de alguna manera lo vamos a resolver. Esto es Mister Ego y Cambra vs. Sawi, el equipo, y CD Flex, la final de este gran experimento que es FMS 2 vs 2. Bien, arranca. Van a ver qué interesante es lo que hacen ahora con el Easy Mode. Cómo comparten el minuto, lo podían compartir libremente, de la manera que quieran. Y hicieron esto. Oye, Cede, dime por qué ellos son felices. Ganando, pero hoy no, ¿dices? Ja, no estás entendiendo, Marco, tú me tristes y te atravieso pa' que no te cicatrices. ¿Crees que estos dos se parecen a un caracol? Sí, porque van lentos, mientras alumbra el sol. ¡Ay! Esas son de cuatro, te voy a poner en cuatro y te doy un palizón. ¡Ay, ay! ¿Piensas que ellos son una noticia? ¡No! Pero si me lo como, tres delicias. Esto es una noticia porque quiero. Dile que el casilla es que vino la Carbonero. ¿Este es el rey del parque? Dolores, aquí arriba yo nunca lo vi tan grande. ¡Aaah! Aquí arriba yo a ti te tengo de frente y te veo muy vulnerable. ¡Yeah! ¿Por qué no? Es bueno, mi bro. Porque le meto siempre como quiero yo. No es que sea externo, es que acaso no lo ve. Es que yo le puse el termo a su ex. ¡Ah! ¡Muy bueno! Vemos una gran versión de Sawi y eligieron hacer una especie de kickback. ¿Vieron? Y con cambra. No sé si darle medio en puesta en escena, no darle medio ahí con el condimento. ¡Tres, dos, uno! Ellos hacen otra cosa. ¡Porque somos mejor pandilla! ¡Porque lo hacemos de maravilla! ¡Yo! ¡Mejor que se queden en la planilla! ¡A todo parasol llegó sombrilla! ¡Oh! ¿Otra vez anacelía de armas? No lo sé, pero si se la dan al cambra… Pues Mister Ego ha equilibrado el karma… ¡Te la saco hasta sacarte el alma! ¡Ay, dame mejor elguera o hierro! Yo creo que los dos son los perros. ¿Por qué hablan del hardcore que encierro? Porque solo saben jugar al Nintendo. ¿Ahora yo soy el petrolero? No, no, son lágrimas de Mister Ego. Jugamos los dos porque esto es un juego. Seguir tirando aceite, que yo sigo haciendo juego. ¡Yeah! Dime por qué no consumo. Básicamente, no nos molan más los humos. Pero ellos sí, pero en el momento oportuno… ¡Con el zasco habremos compartido alguno! ¡Última! Linda. No soy el valorant. No, porque no nos saben valorar. ¡Ja! Somos buenos y no nos quieren mirar. Porque saben que si apuntamos, sabemos dispapar. ¡Tieeeempo! ¡Y tiene mucho aim cuando disparan! Las parejas que mejor combinan han empezado con un kickback. Tenemos… Cáfters. Una frase cada uno. ¿Qué tal? Están muy inteligentes aquí. Muy inteligentes. Eude y Cristina. ¡Ja, cambra! ¡Se lo damos en tres! Interesante, ¿vieron la manera de combinar? Hard mode. Cambrita, ¿por qué vamos a alcanzar la gloria? Porque somos los que merecemos la victoria. Esto es experiencia, el juego de trayectorias. O si no, la inversa, el juego de la memoria. ¡Woooh! Están que nos ganan en las competis. No lo sé, pero yo soy Joaquín del Betis. Yo tengo el remate de la zurda del Yeti. Pero te la encajo en la escuadra como el Tetris. ¡Ella! Tenemos más coronas que Europa. Muy buena. Por supuesto, el Madrid con sus copas. Y el emio para el arcano 2 de farlopa. Y después se va con media mandíbula rota. Y voy aquí desde el comienzo. Sabiendo que nosotros comemos pienso. En la plaza yo tengo mi lienzo. Hoy van a aplazar el corazón por este ascenso. Oye, ¿tú te has descorazonado? Depende, ¿sería épico lo improvisado? Esto es épico de Canservero, mi hermano. ¿Y dónde está Castillo? ¿Qué ha llegado Miguel Carca? ¡A los guys! ¡Tengo yo el poder! Última. ¡No! ¡Lo tenemos los dos a la vez! ¡Sí, te lo dejo y tú me lo dejas, Fred! ¡Somos el padrino y esta noche a joder! ¡Bien! ¡Po! Bueno. ¡Var a ser rebobina! Bueno, si igual estaban conectados. Muy bien, Misterio y Cambra. Ahí. ¡Wow, wow! ¡Seguimos activos, no quiero manos! ¡Sawi y CD Flex! A ver. Mira, mira. En serio, que hoy sí vamos a hacer historia. Porque nuestras rimas nunca son de memoria. Eso es lo que pasa. A mí me han puesto de podcast. Yo soy más de grafitar, cogiendo mi podcast. ¡Ay, ay! Le estoy metando poner remontada. Ellos cero. ¿Ya ganó esta temporada? Son una pareja, pero es que no me hacen nada. Porque sabemos que en uno el otro no confiaba. Esta tarde sí que damos un espectáculo. Somos dos matemáticos. Tenemos los cálculos. Y esto es lo que pasa, porque no se entiende ambiente. Somos los reyes magos, son las estrellas de oriente. ¡Oh, yes! ¿Acaso no lo entiendes? Yo no me he visto para mentir a la gente. Yo soy la leyenda y lo va a saber este. Porque el que muere leyenda es leyenda para siempre. ¡How to do! ¿A jugar en equipo? Somos yo y el CEDE. ¿Os lo explico? Que es verdad. Porque tú vas a pedir clemencia. Es la ovación de toda mi Valencia. Última. ¿Has visto? Te lo juro. Viste el murciélago, soy el caballero oscuro. ¡Ah! Que no me hables de Esteri, porque esta noche os convierto en tierra infértil. Estamos viendo uno final de duplas. Esto es lo que teníamos que ver hoy. Es muy fuerte como lo están haciendo. Lúper y Cam le han hecho una frase cada uno. El cuarto patrón tiene que revertir. Estuvieron mejor. Creo que bueno, dos, dos. En cambio, dos frases cada uno. Entonces, hago el putz. Empieza con dos, luego con cuatro. Y así es el putz cada patrón uno. Increíble. Como y no, pero lo que hicieron. Gonzáu y Silvestre, ¿no? Uno, uno, otro. O sea, uno, dos, dos, uno, dos. Que me pongan lo que quieran. Porque te lo digo. Al final cabo, hermano, claro que lo digo. Cuando yo esté muerto, abusaré de tus hijos. Y esto es el juego de jugar cooperativo. Yo, ¿lo está entendiendo, verdad? Te voy a matar. Te voy a matar. El Mister Ego le cuesta ligar. Solo liga por el jabo, por la vida virtual. ¡Ah! Virtual. Por eso lo reviento. Esto es un ritual. Estoy sangriento. Yo debo de ser como el GTA cuando te lo cuento. Porque esta tarde tengo tres personajes dentro. ¡Bien! ¡Wow! Es eso y yo. ¿Acaso no estás viendo lo que he suelto? Estos raperos, ¿sé quién que pueden con nosotros? Muertos. Estrategia contra mundo abierto. ¡Cambio! Yo no sé qué ha pasado. Ahora me toca a mí, pero no me había enterado. Es un juego para dos jugadores y el equipo le tiene a este el mando desenchufado. Se lo ponen difícil en verdad para que crea que él juega bien, pero no es verdad. Hermano, CD Flair, la realidad. Si esto fuese un videojuego, tú serías valorante. ¡Ay, mi madre! No sería Fortnite, pues claro, el Mr. Ego, porque sería freestyle. Yo continúo con cojones. Somos Joni y Yasuo, paseándonos por la midline. ¡Oh, yay! ¡Última! ¡Qué pareja! No sé qué yo ni idea. Estos son los flows de Espelleja. Pero me gustó de las técnicas. Manteniendo freestyle, tú pareces del alto mando. ¡Lorelei! No tengo idea qué dice ahí. Me lo doy medio en técnica, mi Tereo, ¿eh? Porque fue una linda estructura la que hizo. Bueno, otra vez siguen un poquito mejores los muchachos de Mr. Ego y Cambra. Vese cambia mesa base de temática número dos. Vamos con la segunda temática. ¡Arranca a Mr. Ego y Cambra con las temáticas! Vamos con las manos arriba y abajo. Arriba y abajo, ¡já! Bien. A ver. Estamos aquí en el Dreamhack. Me he ido al puesto ese donde dan gratis la birra. ¡Ah! Dreamhack ese se vende. Este es la estrella de oriente. Siempre está exponiente. Pensando en la mirra. ¡Yeah! Yo tengo un sueño y no es ser hacker. Mi sueño es no acabar en un váter. No morir por un derrame causado por bate, sino por el derrabe cerebral que me dan los pates. ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Nadie compite en Mr. Ego Chelkin! ¡Hey! ¿Quieren hackarme a mí? ¡No van a tener mis hacks ni en sus dreams! ¡Oh, shit! ¡Hey, yo! Tranquilamente. MR.Ego, ¿saben que es el presidente? ¡Yo! ¡Les meto el antivirus! ¡No van a comparar un Windows de mierda con este Linux! ¡Cambio! ¿Eres el Nilu? Dímelo, bro. ¿Eres el Windows? ¿Tienes el control? ¿El Explorer? Somos nosotros dos. ¿Por qué nos enfrentamos hoy a Mozilla? Firefox. ¡Hite! Wow, ¿qué te pasó? ¿Acaso no estás viendo que yo te saco el rifle? No entendí el sentido. Esta tarde se dirige. Yo tengo tus sueños hackeados. Esto es la peli de origen. Sí, estamos en la brijá, camarada. Pero el Mr. Ego no me ha dicho nada. ¿Creéis que gana esta jornada? Vete para otra sesión a las peleas de almohadas. Última. ¿Qué estás contando? Al fin y al cabo, papi, yo te estoy matando. ¿Lo estáis mirando? No, Mr. Ego, ¿de qué están disfrazados? ¡Sí! Lo que decíamos, conoces el formato perfectamente y sabes que con una temática es mejor. Dos patrones cada uno para poder desarrollar sobre ella. Es que si no te quedas corto, te quedas corto y no tiene sentido. Sí, con palabras sueltas sí, porque cada uno tiene una frase, pero aquí… Muy bien, me estás escuchando. Me gusta que la temática tiene menos sentido. Es más difícil, digamos, combinar con esto. Tienes que hacerle una pregunta y tienes que elegir quién vas a hacer esa pregunta. Por ejemplo, Sawi… Ah, lo del ritmo que dije en la intro era en las semifinales. Acá es un kickback normal, no con normal. Pero eligen a quién preguntar. Tienes que responder y le pille de imprevisto. Eso es. El kickback sniper lo he llamado, porque es eso. Tienes que elegir a quién va. Tienes que elegir la dirección de tu ala. Una y una, no beca. Ok, empezáis Sawi y CD Flex. No, el minuto entero de… Claro, claro. Os prometo que antes de esto les explica el formato siete veces. La app ahora dice no alternar. Antes decía kickback. A todos. 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 Vamos. Te conste el acta. Ahí Eude, aclarando que él hizo bien su trabajo, che. Bueno, arranca preguntando y respondiendo a Sawi y CD Flex, ¿no? Sawi, ¿quién le ha hecho los tatuajes? Seguramente es un salvaje. Es cuando a ti se te cae el jabón y tú lo recoge. Porque se lo han hecho en la cárcel, personaje. Oh, ¿de cuántos meses fuiste? No lo sé. ¿Y tú, mister? A ver, contesto increíble. Te he hecho un 14 y también aparte un 15. Ah, ¿por qué vamos a perder? Mano, ¿por qué desplentes contra Sawi de Fletch? Ah, contestado está muy bien. Tu parrafada de dos, mi parrafada de tres. Oye, equipo, ¿por qué le has escogido? Porque somos amigos, a diferencia del contigo, que solamente te escoge por lo mucho que has convenido. Oh, yes! Yes! ¿Y tú le has escogido a él? No, ha sido al revés. Ah! Ha sido al revés. El padre de todo ha elegido al hijo Noé. Al hijo Noé. Última. ¿También compartís ex? No, no compartimos ex. Tonto. Pide clemencia. Yo no comparto ex. Con él comparto experiencias. Vaya bomba, papá. Tres, tres, tres. Muy bueno. Cambiamos las tornas. Y CD Flex. Muy bueno ese final. Sí. De CD Flex. Preguntan ahora a Mister y a Cambra. Y ahora preguntan justamente a Saúl y a Zeflex y contestan Mister y a Cambra. A ver. Oh. A ver qué pasa. Se lo damos en tres. Tres, dos, Mister y a Cambra. Si fuera una rata, ¿cómo lo llamarías? Tortuga Ninja, damos paseos todos los días. Yeah! Ah. Todos los días Ninja, así que CD Flex, fuera de esta alcantarilla. Y tu alcantarilla, ¿cómo se llama? Se llama la cama de tu mamá. ¿Cómo? La cama de tu mamá por Arguelles, viendo como los muelles saltaban. ¿Hubieras escogido si no fuese tan famoso? He escogido a Bota y ha sido horroroso. También te escogí a ti y dijiste, voy con el CD. Y te dije, madre mía, la que se te viene. ¿Y no crees que le damos a esto vuelta? Lo que quieras, ¿qué quieres como respuesta? Cuando tú estás por la primera vuelta, yo ya he acabado por la 180. ¿Esto no ha sido una rayada? ¿Por qué me preguntas a mí y a él nada? ¿Qué pasa? Que el nivel se demuestra si os miro a la cara. En el parque, ¿también sabías hacer esto? No. Último. No hacemos formatos perfectos. Hacemos hip hop de verdad y en directo. Cosa que tú no sabes, pero sí que sabe el resto. ¡Yeeeee! Bueno. Ha ganado a cabrón al final y ha sido un sirrespectacular. O sea que... Nada, bueno. Me ha gustado lo de Wendell. ¿Puedo entrar también? El resto. Hacemos hip hop. ¿Bien sabías hacer esto? No. Último. No hacemos formatos perfectos. Hacemos hip hop de verdad y en directo. Cosa que tú no sabes, pero sí que sabe el resto. Sí, es espectacular. Es espectacular. Y ha sido un sirrespectacular. Brutal. Nada, brutal. Me ha gustado, en este rock me ha gustado un poco más Cambra y Mister. Me ha preguntado. Sí. A mí estuvo parecido, eh. No me ha gustado. En Valencia, nos vamos al rock. Como he dicho, a la vez. Es la mejor donde pregunto es como un refuerzo. No hay nada en los cárteres. Vamos con los minutos clásicos. Se viene, se viene. Se viene. La ventaja de alcanzar a dos es mínima, eh. Vamos a dar un muy a nivel. Verche. Un monster fresquito para recibir esta ronda. ¡Sí, sí, sí! ¡Gol! Está bueno el formato de Verche 2, ¿les gusta? Está interesante. Yo, yo. Se lo damos en tres. Oye, llega el estip, guapo, más clásico. Cada vez que lo hacemos, no hacemos nada básico. Se ha juntado el Madrid de los galácticos. Un coletero y una pelota de badminton. Oye, ¿cómo se hace el easter ego? Como tú quieras, el caso es ganar dinero. Por supuesto, entendemos las normas del juego. ¿Quién se lleva la pasta? Yo primero. Por supuesto que nos llevamos la pasta. Básicamente porque Italia no encanta. Estilo Gastar Only Bastard. Tupac con Biggie, ¿cómo se contrasta? Yeah. Canberra, ¿qué quieres hacer? Pues déjame entrarle a mí esta vez. Yo, mátalos, mátalos de una vez. Te la suda el internet y también el interés. Yes. ¿Por qué nos queremos tanto? Porque hemos compartido noche, litro y banco. Yes. Historietas telas de hardcore. Tanto que hemos enseñado a escribir a un banco. Y por qué escuchar oídos. Porque somos buenos, no convencidos. Última. Hay dos muertos. ¿Quiénes han sido? Mira a Tarima, a los pocos conocidos. Yeah. Muy bueno lo de Mr. Evi Cambra, ¿eh? Sobre todo Cambra. Está carriando un poquito, Cambra, ¿eh? Muy bueno. Perche, rebobida. Vamos con Saw y CeeDeflex. Vamos con Saw y CeeDeflex. Hey, hey. Se lo damos, Andrés. A ver. Yo. Le han gritado todo, pero es que ese minuto es muy básico. Sus comportamientos son mecánicos. Te metes conmigo, la pelota de badminton te ha funcionado mal. La pelota de plástico. Oh, yes. ¿Lo has entendido? Buena. ¿Acaso no estás viendo, maricona? Tupac y Viggy en la lona. Van de amigos, pero luego se traicionan. ¡Ah! ¿Habéis compartido banco? No tengo problema, porque están en las mismas. Han compartido banco. Y también, niña, mira vuestro banco. Ya tenéis puesta la firma. No, es verdad, hermano, no lo estás notando. Escondido todo. Cambra, me estás rayando. Que con tu rap pueda hacer que escriba un banco. Yo a un hombre sin pierna le ayudo y lo levanto. ¡Contestada! Escondido todo, ¿eh? Hermano, contestada. La diferencia entre yo y este jambo es que tira la tobaña y yo siempre la levanto. ¡Última! ¿Has visto, compadre? Al fin y al cabo es despreciable. Mister, tengo una cosa que tú no tienes. Un colega que me acompaña y una madre que me quiere. Y en pozo. Buen minuto acá de los muchachos de Sahu y Ceflex. Sobre todo con las fuerzas de respuestas, ¿no? Emparejan la cosa un poco. Hay que hacer lo mismo Mister y Cambra para mantener la ventaja, me parece. ¿Queremos más o no? ¿Queremos más o no, Valencia? ¡Se cae Dreamhack! ¡Versé! ¡Let's get ready to rumble! ¡Uh, este es un mitazo! ¡Sí! ¡Uh! ¡Esas manos en el aire! ¡Yo! ¡Vale! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Se lo damos en tres! ¡Yo! A ver. ¡A ver! ¿Quién lo entiende? ¡Por la vieja! ¿Quién lo entiende? Hablado de mi madre en la cama con los muelles. Yo hablo de la suya y el jambo se sorprende. Se sorprende aunque no pasa nada. Calma, mi pana. Calma, mi pana. Me hablan de mafia, está en la siciliana. Te levantas con cabezas de caballo por tu cama. ¡Yes! Esto es de verdad, por la mama. Son caballos que se cogen y te acorralan. Te corto la cabeza y la mando pa' casa. Tú eres el Cambra, yo el exponente de la mafia. De la masa, mi bro. Yo te quiero mucho, por ti tengo amor. Ya le has demostrado que mi dupla es la mejor porque esto es un hipódromo y yo traigo al caballo ganador. ¡Oh! Es verdad, mi colega. Pero al fin y al cabo, claro que yo lo jodo. Estoy ganando codo a codo y a los demás caballos pa' que no corran los drogos. ¿Cómo es? que no tienen quejas que cuando los drogues le inflamo a colleja. Esto es que el póker comadreja te tira el farol teniendo una mala pareja. Tiempo. Buen minuto. Deshago y ciflex. Yo, 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 yo. Teregui Cambra en la tarea ahora de responder. Yo, yo, yo. Se lo damos en tres. La, 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 lamentable. Yo vengo a improvisar, compadre. Has visto cómo le arde, va perdiendo y utiliza a mi madre. No es caballo ganador, es pura sangre. ¡Sangre! Por supuesto, porque tienen un problema. Tiran sangre sucia. Ese es su dilema. El caballo ganador, has dicho antes en el tema, el caballo ganador es el que corre por sus penas. Eso lo saben y se esconden. ¿Cómo es? El Mister Ego saben que en verdad jamás se esconde. Hablar de madre no te hace tan hombre. Pa' tantos tatuajes que tienes no veo su nombre. Hablan de mafia y hablan de mamas y después dicen que se las mollan la cama. Así es como está el panorama. Un abrazo pa' los hombres. Los míos, loco. Los Iván Estramontana. ¡Ah, yeah! El MJ con este bajo. El Mister Ego, el visto, yo les bajo. Mi madre se murió en el parto y tuvo trabajo. Mamá, quédate arriba que yo me encargo de aquí abajo. ¡Ah! ¡Por supuesto! ¡Si no me extraña! ¡Última! El Mister Ego va a cumplir la hazaña. Mi padre se fue y no pasa nada porque vuelvo a casa y al menos la mía me acompaña, bro. ¡Yeah! Ok. Bueno, es una ronda a la altura de la batalla de respuesta de hoy. En frase a frase, atacaste y que no hay tiempo para poder escasecer a los muchachos. Estallarse un poco más. Muy bonita. Muy bonita. Una ronda que hace tiempo que, no sé, como que transmite, ¿sabes? Hacía tiempo que no teníamos a lo mejor unos momentos así. Yo creo que está siendo porque entre ellos como que están muy emocionados de haber llegado a estar aquí, ¿sabes? Es algo muy importante para ellos. Increíble. Del barrio cada uno. De su barrio cada uno. Aquí ha apostado por su colega, por confianza plena. Increíble. Así que nada, vamos con la última ronda. Ya sabéis, calma, calma. Silencio. Son tres. Son tres, son tres. ¡Ah, no! Son tres. Tres, FMS. Pero somos cuatro, hermano. Comparte. Muy poqueto de campos. No importa si habéis compartido toda la batalla y ahora no queréis... Pues empiezo yo. Dale, pala. No quiero que se complique. Gracias los grandes cambras, pero no tengo Twitter. Eh... Son cuatro patrones. Pero somos cuatro. Si te ha tirado el mejor putline, el speaker. Son tres, patrón. No le ha rimado, pero se la chilláis y no me extraño. Sí le ha rimado. Yo de mi casa tuve que salir a los doce años. Mi madre no tenía tele ni tampoco tenía radio y ver a su hijo preso era el mayor de sus carbarios. Yo... Es verdad que los dos tenemos familiares muertos. Pero yo he sido mi padre y mi madre al mismo tiempo. Y yo sé que teniendo tantos familiares muertos, el día que utilice un patronus saldrá a su cuerpo. Eso es mentira y si hiciese un patronus todos lo podíais ver. Especto un patronus y sale una lata de San Miguel. Oh no! ¡Oh no! Bro, sincera, mira, no hay que hablar de esas cosas, de verdad, de familiares, no hay que hablar. Pero tú, no vengas aquí para que te griten y lo utilices porque eso es tan mal. Ya que con ese cabezón si se murió en el parto fue porque la tuvieron que abrir en canal. ¿En serio, gente? ¿Vais a gritar esto? Dark shit, no me gusta. Esa es la dignidad que le queréis dar a este evento. No preferís una guerra limpia dando un 100% la falta de mi padre y me hizo el padre de estos. Una. Yo, yo, sí, mira, escúchame, cambra, en serio, no quiero dañarte, pero a veces por la vieja que pienso en matarme, en morir y renacer, volver a reencarnable, ser una persona mejor si no fuera por mi madre. Volver a reencarnable. Hey, yo, vamos, vamos, Tiene que ser un problema de adicción, si flex. Se lo damos en 10. A ver. La tuvieron que abrir en canal para que la palmase. No pasa nada, sigo la base. Yo, he querido suicidarme, quien lo quiere no lo dice, lo hace. Lo hace y saca fecho. Tú también querías, porque no lo has hecho. De Pokémon, camarada, tus poleones son iguales. Es la gente mara. Callate la puta boca, ahora voy a cumplir mi sueño y le voy a dar un pollazo de diseño. Yo también sueño con morirme, pero es que tengo cuatro sobrinos pequeños. Se ha rayado, pero es lo que tiene. Al fin y al cabo, hermano, este retrocede, va a cumplir su sueño, el verde con el sede. Pues si ese es tu sueño, toma, cambra, aquí lo tienes. Yo, vamos, madrada sobre el ritmo, yo, ven, copas, te será lo mismo. No me he suicidado en el ritmo, porque pienso pagarme una taus de roble macizo. Macizo en el combate, pues te he cuidado, loco. 24 kilates. Yo soy el responsable por el cual este no late. Eh, 24 kilates. Viene del barrio como el colgate. 24 kilates, yo tengo 24K, pero de chocolate. Ay, ¿estás escuchándote, hermano? Qué destreza. Eso de destrozarte, yo tengo delicadeza. Tu pole no vale, sabe a cereza. 24 kilates, 24 toneladas en tu cabeza. Yo, en tu cabeza. Si vienen cinco golpes, seis cabezazos con fuerza. En la instrumental, somos cinco reyes porque amo repoker 5K. 5K, Marguera, ¿por qué para subir no ha utilizado esta escalera? De pole me ha hablado. Valís menos que un fardo mojado. Valís menos que un fardo mojado, dice 5K. Así que tranquilito, cede loco, sin tocar. Porque todo es 5K hasta que viene el cede y se queda 5K. Ya. Hablar de 5K, hermano, pues dos hermanos, yo voy a hacer el gol de Enfriz, el gol marcando el gol de oro cuando rapeé esta noche. Dímelo, Valencia, quien se ha llevado el bronce. Yeeeee. Esplátano, esplátano, ¿verdad? Yeeeee. Bueno, menos oscuros. Sí, sí. Mejor mis tirados que Ambra. Cuenta regresiva en 10. Por 6,5. Ahora viene el 8. 6,5, 4, 3, 2, 1. Y sí, señores, estuvieron un poco mejor. Es importante para ellos. Bien, interesante el experimento de 2 vs 2. Lindo, funcionó. Creo que funcionó bien y de rato supieron conectar muy bien esto de que en el Ease y en el Hard Mode intercalen de una manera más creativa. Quizás en las temáticas sí empezaron a hacerlo un poco más clásico. Dos patrones uno, dos patrones el otro, porque es más difícil desarrollar ideas de temática en conjunto de esa manera. Igual sería lindo verlos hacerlo, pero es entendible. Mister Ego y Cambra, muy buen nivel, lo lograron, ganaron el evento. Muy bien también Saw y Cidflex. Y Cambra creo que fue el MVP de la noche. Para mí, increíble lo que hace ese muchacho. Lo había visto en algunos videos de plazas, pero ahora lo veo en escenario, en un ambiente con MCs de FMS, digamos y demás. Y está recontra la altura, así que ojalá sigamos viendo más de él. Amigos y amigas, hasta acá llegamos con el análisis. Suscríbanse al canal si no están suscriptos y denle a la campanita que les avisa cada vez que subo un nuevo video. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, que se las dejo acá. Son juansin127 en Twitter, en Instagram y en TikTok y juansin en Twitch y en Spotify, exactamente bien digo. Acuérdense de compartir este video con algún amigo o amiga si les gustó y darle like que eso suma muchísimo y dejar por supuesto el comentario que tengan ganas en la casilla de comentarios que hay acá abajo. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós.